¿Cuánto tiempo de ustedes tuvo su primer saludable? ¿A lo demoré? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de ustedes tuvo su primer saludable? ¿Cuántos años? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cinco años? ¿Diez años? Los que tuvieron celulares un poco más grandes que otros No son esos celulares tan finos que llevan ahora, ¿verdad? Sino que son como unas grandes raras Los primeros que salían Yo recuerdo otra vez cuando estabas en campaña política Y cambié el celular, tenía que sacar la autentica Cuando yo les pregunto esto Si hace 10 años, 15 años, hasta los 90 años atrás No había celulares, no sabíamos entender ¿Por qué ahora entonces? ¿Cuánto es el interés? ¿Cuánto es la importancia? ¿De que ahora estamos hablando de modernización? ¿De que no corría? ¿Por qué les pregunto organizado de esta manera? Simple y sencillamente Quisiera que esta tarde, esta noche Ustedes como personas Puedan realmente Los que van a ser Pioneros Porque ya sabía un grupo antes de ustedes Pero quisiéramos que puedan Las personas, los patroneros y patronelas Que realmente sean las personas Que hayan iniciado Con la idea Y con la misión De nosotros como personas ¿Qué es lo que queremos para este pueblo? ¿Se recuerdan los famosos teléfonos Con don Juan De la farmacia? ¿Cuántos fuimos ahí todavía? Porque nos fueron asistiendo Y decir Baje Porque vienen a llamar Yo fui un montón de meses ahí O usted me va a decir Yo pienso con usted Yo no Solo quisiera hacer memoria de este De la importancia Que está pasando Día de hoy Pero bueno Usted lo único que puede hacer Es levantarse En el campo ¿No? Las dosis Las dosis Están muy podiendo En su casa Porque ahora Ya que se quiera Utilizar El monitor O la pantalla O la computadora Porque ya hay Celdar Manteca Todos Ustedes Están aprendiendo O ya En el aspecto De la economía Con esta Idea De la intervención Y de Que podamos decir La importancia De la tecnología Quisiera decir Que no son es cosas No solo se dice Si lo que tenemos Que es el tipo Cuando se habla De un hombre Una mujer Una familia Un grupo De personas Un municipio Y un país Se tiene que tener Que tener Que soñar Ese es un ingrediente O un requisito De la vida Que tenemos Que soñar Tener Tenemos que tener Muchas instrucciones Para poder llegar A lo que se le llama Desarrollo Porque el desarrollo Se da en forma Corregulina Y se da en forma Individual Que lo que se le llama ¿Qué pasa?